Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de las conferencias del maestro William Ospina los dos siglos de Baudelaire. Esto lo organiza la Universidad Nacional a través de su maestría en escrituras creativas que está cumpliendo 15 años y como uno de los primeros o el primero de los eventos para celebrar este acontecimiento de los 15 años de la maestría en escrituras creativas que también tiene abiertas sus inscripciones para quienes de ustedes quieran hacer parte del colectivo de la maestría en escrituras creativas quienes quieran escribir un libro de poemas o una novela o un libro de cuentos o quieran hacer un guión para un largometraje o para una serie, para un seriado o una pieza de teatro pues entonces si tiene ese proyecto y le interesa la escritura creativa pueden contactar a la maestría en escrituras creativas a través de sus correos electrónicos o sus teléfonos que están allí en la página donde estamos transmitiendo estas conferencias del maestro William Ospina entonces quienes también deseen escuchar los otros ciclos de conferencias que hemos hecho que ha hecho el maestro William Ospina con la maestría están también en esta página en la página de Facebook de la maestría e igualmente en el canal de YouTube este año por los 700 años del poeta de la divina comedia y de Dante William hizo un extraordinario ciclo alrededor de la comedia de Dante y de lo que significa Dante entre nosotros, su presencia y en los años anteriores también que ha estado haciendo otra serie de conferencias que las pueden ustedes escuchar, ver en el canal de YouTube de la maestría de escrituras creativas o en la página de Facebook por la que ahora estamos transmitiendo este nuevo ciclo en enero haremos otro ciclo entre finales de enero y comienzos de febrero dedicado al romanticismo también lo hace el maestro William Ospina y otra de las actividades que haremos antes de terminar este año es una conferencia con el maestro Pedro Alcántara uno de los grandes pintores y dibujantes colombianos maestros de las artes plásticas nuestras sobre artes plásticas y literatura será en diciembre, en la primera semana de diciembre esperamos entonces bueno, sin más les dejo con el maestro William y su ciclo de conferencias Los dos siglos de Baudelaire muchas gracias querido William gracias con tu audiencia muchas gracias muchas gracias bueno yo le había puesto a esta charla el nombre un poquito provocador de una teoría del tedio y por supuesto creo que va a ser fundamental que hablemos del tedio porque es un tema central en la obra de Baudelaire y en la génesis de todo lo que fue el arte de su tiempo permítame un instante voy a ponerle un poco más de luz a este escenario para que podamos hablar mejor bueno hablábamos ayer Baudelaire el maldito y una de las preguntas que surgieron es por qué seguir llamando el maldito como lo ha hecho la tradición a alguien como Baudelaire que ciertamente tantas bendiciones nos trae y que ciertamente sigue alimentando tanto nuestro espíritu y yo respondía que de todas maneras a Baudelaire le gustaría menos ser llamado el bendito y preferiría seguir cargando con esa maldición que si bien puede ser vista desde sus enemigos desde sus adversarios que tiene y tuvo muchos como una descalificación por un costado considerable de la cultura universal puede ser visto como la vindicación de una rebeldía como la vindicación de una gran insurrección contra un montón de simulaciones de la cultura porque no basta que hablemos de virtud y no basta que hablemos de bondad y no basta que hablemos de belleza para que verdaderamente lo que estemos logrando a lo que estemos logrando abrirle camino en el mundo sea a la virtud, a la bondad y a la belleza con todas sus complejidades sino muy a menudo todo eso es manipulado por el poder por los poderes del mundo para disfrazar de verdad, de virtud, de bondad y de belleza un montón de cosas que son instrumentos muy a menudo de manipulación de las conciencias en el primer poema de las flores del mal y un poco más adelante vamos a hablar del prólogo es el poema benedicción creo que es significativo que Baudelaire haya puesto en primer lugar en esa selección de poemas ese poema que se llama benedicción y que utiliza la palabra latina como una manera muy típicamente modeleriana de aliar todas sus rebeliones modernas con su conocimiento profundo de la tradición y con su anclaje en la historia y en la cultura todo lo que él hace está profundamente arraigado en la cultura profundamente arraigado en la tradición y él sabe que para poder combatir algunas de las de los monstruos de la de la cultura tiene que arraigar en la tradición y tiene que saber mucho de cuáles son las formas que esos monstruos han asumido a través de la historia poema benedicción es uno de los poemas más poderosos y uno de los poemas más desafiantes de la obra de Baudelaire y ciertamente de la poesía universal a primera vista el poema puede ser considerado una suerte de autorretrato el poeta está hablando hablando de sí mismo habla de su relación con su madre después habla de la relación con su mujer habla de la relación con la gente que lo rodea y del mundo al que se siente pertenecer y por el que se siente rechazado y finalmente elabora como una especie de glorioso ejercicio compensatorio a través del cual todas las penalidades los sufrimientos las marginalidades las exclusiones de los que él como individuo ha sido víctima en el mundo van a verse compensadas por una gran por una suerte de gloria de reconocimiento casi que trascendental pero yo diría que esa lectura que es perfectamente posible es también una lectura engañosa porque Baudelaire no está hablando solo de sí mismo aunque digamos que la biografía la autobiografía de Baudelaire sirve como instrumento como esquema como modelo para construir este relato pero el relato va mucho más allá de eso yo diría que lo que está hablando aquí más que un poeta particular más que Charles Baudelaire nacido en París en 1821 y autor a partir de los 18 años o de los 19 años de estos poemas que ha publicado en 1857 a los 36 años y a los que se llama Las Flores del Mal más que estar hablando de ese poeta y de ese individuo es el espíritu de la cultura el que está aquí hablando es el arte es un esfuerzo por reivindicar al arte en una época en que su madre la sociedad abomina de él y lo menosprecia en una época en que el orden social lo considera algo inútil algo parasitario algo marginal algo innecesario en que los nuevos paradigmas en los que se ha fundado la sociedad burguesa no ven en el arte más que un entretenimiento casual y ciertamente no fundamental no indispensable cosa que seguirá siendo así a lo largo de estos dos siglos porque nadie puede decir que hoy nuestro modelo social nuestro modelo mental haga verdaderamente del arte algo fundamental para la sociedad la prueba está en que el arte hoy solo tiene figuración social en la medida en que tenga precio lo que se valora no es al artista lo que se valora no es la aventura creadora de miles de millones de artistas en el mundo que más bien casi siempre lo pasan muy mal y muy pocos logran tener un reconocimiento casi que ni siquiera logran tener las condiciones de su propia supervivencia sino unos cuantos artistas que por ajustarse a los modelos imperantes en la época o a unos parámetros que a veces son incluso de la moda y que por ello son muy cambiantes alcanzan a tener un renombre una figuración una celebridad y entonces ven sus obras tasadas en miles y en millones de dólares y se convierten en una suerte de celebridades y sus obras se convierten en una suerte de íconos pero esa manipulación del arte por el mercado está muy lejos del valor verdadero del arte y de la valoración verdadera del arte y de los artistas como parte fundamental de un orden social entonces también el arte se ha reducido como todas las cosas en esta época nuestra a la condición de mercancía y solo algunas obras logran tener ese reconocimiento muy pocas veces en vida son muy pocos los artistas que verdaderamente en vida logran ser apreciados y valorados muchos tienen que esperar no solamente a la muerte sino a la disgregación y al paso del tiempo para que sus obras como en el caso por ejemplo de Van Gogh a quien podemos asociar con Baudelaire en muchas cosas sus obras que él pintaba en la mayor miseria y en la mayor soledad y en la mayor rodeado por la mayor incomprensión tiempo después de su muerte se convierten en las obras icónicas del arte de una época y en grandes mercancías y entonces se venden en miles de millones de dólares y se convierten en los en los símbolos de la banca y de la industria que logra comprar los derechos y hace poco vi una una publicidad que no recuerdo ya si era de un banco pero era de algo parecido utilizando la obra de Basquiat alguien de quien sabemos como fue de arduo su proceso de formación como artista y cuánto duró su marginalidad antes de ese breve verano de esplendor y de excesos que igualmente lo condujo a la tumba muy temprano entonces quiero señalar eso que yo siento que en el poema benedicción si bien está hablando un individuo y si bien está hablando un ser concreto nacido en un momento concreto de la historia de Francia y de Europa también está hablando el espíritu y también se está haciendo un diagrama de un tipo de orden social y de las respuestas algunas irónicas otras cándidas otras meramente fantásticas otras meramente ilusorias con que el artista enfrenta esa marginalidad y ese destierro y seguramente la convicción muy profunda que todo artista siente de que más allá de las incomprensiones de su tiempo y más allá de las ineptitudes del mundo para valorar no sólo los resultados de su aventura sino el valor mismo el contenido mismo de su aventura el arte es en sí redentor un un escritor dijo muy bellamente a mí no me gusta lo que hago pero me gusta hacerlo no estoy siempre o casi nunca satisfecho del resultado de mi labor pero vivo feliz de la pasión que despliego y de la y del ejercicio de búsqueda que que realizo y ese es el verdadero sentido del arte el arte no está para lograr diría yo obras maestras eso es una cosa que ya la suerte los dioses el misterio del mundo premia finalmente o garantiza o logra que una obra sea reconocida o que una obra satisfaga las necesidades de un mundo o que una época se vea reflejada en él pero aquí no impera ni siquiera un sentido ineluctable de la justicia Shakespeare fue en su tiempo un autor dramático muy conocido muy apreciado en la en Londres entre los entre los espectadores de teatro de Londres nunca habría podido soñar Shakespeare en vida con una celebridad o con una riqueza como la que acompaña a algunos artistas a algunos escritores incluso de nuestro tiempo una fama como la que ha podido como la que pudo disfrutar en su vida Gabriel García Márquez Shakespeare ya se lo habría soñado Shakespeare lo conocieron quienes fueron a ver sus obras en en el teatro y ni siquiera pues esas obras se publicaban en esos tiempos eran lo que son ahora los guiones para televisión nadie sabe quién los escribe la gente ve las obras las disfruta pero eso no da celebridad necesariamente a quienes las inventan en el caso de Shakespeare y además durante 50 o 70 años después de la muerte de Shakespeare nadie se volvió a acordar de él crecientemente se fue borrando del repertorio de los teatros y de y de la conciencia de los de los lectores cuando por fin se publicaron las obras porque al comienzo como obras de teatro que eran no se publicaban cuando por fin se publicaron las obras pues fueron vistas como un vestigio de una época interesante no podía imaginar Shakespeare que con la llegada del romanticismo siglo y medio después su obra se iba a convertir en una obra tan importante y se iba a convertir gradualmente en el gran dramaturgo de la era isabelina y después en el gran escritor y el gran autor dramático del del siglo diecisiete y y en lo que se ha ido convirtiendo gradualmente Shakespeare que ya ya en el siglo diecinueve pues era considerado el mayor poeta de Inglaterra y ahora pues ya menos un poeta o un escritor que es la suerte de semidios que hace de todo hasta hasta guiones de incontables películas ¿no? entonces no no existe en la historia esa esa justicia grandes autores se borran durante mucho tiempo hay autores que son grandes celebridades en su tiempo y después nadie vuelve a acordarse de ellos ¿no? otros que nadie conoció en su tiempo y que años o décadas después aparecen y son reivindicados y son pero bueno nada de eso afecta a la labor del artista porque el artista y el escritor no no puede esperar más gloria que el deleite que le causó crear su obra y que los vértigos y los abismos y los placeres que le deparó esa búsqueda de la que casi nunca está seguro al final de si logró algo realmente o no y de la que tal vez tardará siempre tiempo en la sesión a valoración plena entonces en este poema benedicción donde el poeta habla como sus bendiciones de las cosas terribles que le han pasado podemos sentir muchas cosas la primera el tono de Baudelaire el tono con que va a empezar a hablar y con que casi siempre hablará en su poesía un tono de una capacidad de confrontación de una capacidad de de una radicalidad y de una especie de indignación de furia hay una furia en él que nunca es eh que nunca hace que se pierda ni la elocuencia ni la musicalidad ni la gracia ni la eufonía ni el equilibrio ni el eh el poder que tiene esa esa poética eh y que además le da una una fuerza adicional los poemas de Víctor Hugo los grandes poemas de su tiempo o los poemas de Lamartín eh son poemas bellos seductores apasionantes a veces tormentosos a veces muy conmovedores pero no está en Víctor Hugo y es interesante esa esa reflexión un tono como el que Baudelaire tiene alguien escribió un ensayo yo no sé si es por Valerí no recuerdo muy bien un ensayo hablando precisamente de la relación entre la obra de Víctor Hugo y la obra de Baudelaire porque Víctor Hugo en su tiempo era el dios del de la literatura francesa llenaba todo el espacio de la literatura francesa era el gran poeta era el gran eh eh novelista era el gran eh ensayista era el gran orador parlamentario Víctor Hugo llenaba su época por todas partes y parece que Baudelaire advirtió temprano gracias a su genio y a su sensibilidad y a su vida a su destino un tono que Víctor Hugo no tenía ese tono de indignación de denuncia de provocación de eh de trazos tan sombríos y a veces de todas maneras tan posantes tan inquietantes tan perturbadores para la conciencia para la buena conciencia de la sociedad de su tiempo y y eso representó algo completamente nuevo en su tiempo el propio Víctor Hugo le dijo a Baudelaire usted ha traído un nuevo estremecimiento a nuestra lengua a nouveau frisson a nuestra lengua eh pero Víctor Hugo en ese ensayo que como digo no recuerdo si fue Paul Valeri quien lo escribió eh se se señala que Víctor Hugo era tan tan gran eh ser humano y tan gran poeta que ya en su vejez después de leer Las flores del mal de Víctor Hugo de Baudelaire se dejó influenciar por Baudelaire este es el este es el caso de un discípulo que influye en su maestro y cuando ya Víctor Hugo escribió es la última el último periodo de su de su poesía un libro como la leyenda de los siglos que es un admirable libro un fresco de la historia universal en verso ya está lleno de versos que vienen de Baudelaire que vienen de esa de esa penumbra y de esos metales y de esas sustancias que que Baudelaire había elaborado había destilado para la poesía francesa y para la poesía posterior y ese tono lo vamos a captar muy bien en este en este poema en este primer poema de Las flores del mal Benedicción tal vez haga comentarios a medida que avance en el poema quiero señalar que la traducción esta traducción que voy a decir es fue hecha por Stanislao Zuleta y a mí me parece que capta muy bien la fuerza del poema original no siempre tiene Baudelaire esa suerte son son pocos los poemas de Baudelaire que están muy bien traducidos en castellano algunas de esas buenas traducciones las hizo Andrés Holguín pero algunos buenos versos de Baudelaire están en las dispersas traducciones y numerosas traducciones que se han hecho en castellano de Las flores del mal a veces incluso uno encuentra traducciones que no son en verso rimado y medido traducciones más libres que tienen la virtud muy a menudo de transmitirle a uno plenamente como la intensidad de todo lo que Baudelaire dice a veces los traductores para rimar y para medir el verso y para hacer una medida correcta y repetitiva renuncian a algunas cosas algunos detalles y algunos matices de lo que Baudelaire va poniendo en sus versos y cuando uno lee una traducción muy literal y delicada uno advierte que todo lo que dijo era fundamental y que algunos detalles que a veces se descuidan ayudan a sentir la riqueza de las percepciones de Baudelaire y la riqueza de las proposiciones que hacen bueno esta traducción de Stanislaus Zuleta si sigue las pautas del metro y casi siempre de la rima cuando por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado su madre horrorizada y llena de blasfemias se crispa contra Dios que la escucha apiadado porque no habré parido todo un nudo de víboras antes que concebir este ser irrisorio maldita sea la noche de placeres efímeros en que fuera engendrado un suplicio expiatorio puesto que fui elegida entre tantas mujeres para traer desgracia a mi esposo malprecho y que como una carta clandestina de amores no se puede quemar el monstruo contrahecho ya sabré yo volver tu odio que me aplasta contra este instrumento de tu malignidad y sabré castigar esta planta nefasta para que sus retoños no puedan infectar y mientras así rumia su odio y su tormento sin poder comprender los sempiternos planes prepara las hogueras que consagra el infierno a los inolvidables crímenes maternales bajo la protección de un ángel invisible el niño desechado se emborracha de sol todo lo que cosecha su experiencia sensible es licor de los dioses néctar embriagador el charla con las nubes y juega con los vientos es feliz mientras sigue la ruta de su cruz el genio que lo guía llora al verlo contento como un pájaro libre en una selva azul siempre le temen todos los que él quisiera amar al contrario se enervan por su porte flemático y para hacerlo blanco de su ferocidad de alguna culpa siempre procuran acusarlo en su pan y su vino mezclan escupitajos y con desdén hipócrita apartan lo que toca piensan haber caído horriblemente bajo cuando por azar cruzan la vía que le expropia su mujer va gritando por los lugares públicos si me encuentra tan bella para rendirme culto adoptando el papel de los antiguos ídolos me cubriré de oro como ellos a mi gusto me embriagaré de nardos de inciensos y de vinos y de genoclexiones de carnes y de vinos usurparé con creces en un ser que me admira todos los exaltados homenajes divinos y cuando esté cansada de estas farsas limpias mi mano fuerte y frágil sellará su destino mis garras afiladas como las de una arpía hasta su corazón se abrirán un camino y como un joven pájaro que tiembla y que palpita arrancaré del pecho su rojo corazón para satisfacer mi bestia favorita se lo arrojaré al suelo con desdén sin pasión hacia el cielo en el cual ve un espléndido trono el poeta sereno dirige su plegaria y los potentes rayos de su espíritu lúcido le impiden ver los pueblos erizados de rabia bendito tú señor que das el sufrimiento como santo remedio de nuestras impurezas y como el más excelso y más puro fermento que para los sagrados placeres nos dan fuerzas yo sé bien que tú guardas un lugar al poeta en las filas felices de tus santas legiones y que es un invitado tuyo a la eterna fiesta de virtudes dominios y permanentes dones yo sé bien que el dolor es la nobleza mística prístina contra la que no pueden la tierra y los infiernos y que para tejer mi gran corona mística hay que vencer los mundos y dominar los tiempos ni las joyas perdidas de viejos capitales los metales ocultos y las perlas del mar montados por tu mano nunca serán bastantes para esta diadema deslumbrante adornar porque estará tan solo revestida de luz recogida en el foco de rayos primitivos del que los ojos vivos en todo su esplendor no son más que pagos y oscurecidos bueno creo que ha pasado algo con la con la transmisión con la grabación no sé ah perfecto porque parece que había dejado de grabar pero justo cuando ya había terminado de decir el poema por fortuna bueno es un poema de que se podría hablar mucho el retrato que pinta de sí mismo el retrato que pinta del artista en esta época que comenzaba en el siglo 19 en Francia de su relación con su madre de su relación con sus amigos de su relación con su mujer y de esa suerte de sublimación de su destino a través de toda esa esa imaginería gloriosa que procede por igual de los altares cristianos que de los altares paganos y de la idea del poeta que tuvieron tal vez los siglos anteriores al cristianismo ¿no? entonces hay momentos en que parece dirigirse al dios cristiano yo sé bien que tú guardas un lugar al poeta en las filas felices de tus santas legiones es una manera de decir también a ese poeta al que aquí en el mundo nadie aprecia y nadie respeta y al que todos miran con horror y como un bicho extraño y como un ser inútil y como un parásito ¿no? pues hay hay un lugar reservado para él pero se va ahondando en otro tipo de asociaciones ¿no? por ejemplo que la corona de la que va a ser cubierto al final ¿no? estará solo hecha de luz recogida en el foco de rayos primitivos ¿no? esa luz curiosamente dice de la que los ojos vivientes no son más que un reflejo vago y oscurecido parece establecer una relación muy hermosa y muy extraña entre la luz de las estrellas como siempre hizo la metáfora de la poesía ¿no? y la luz de los ojos humanos ¿no? como si ambas cosas que parecen en la poesía solo fórmulas retóricas la comparación de los ojos con las estrellas no fuera una comparación arbitraria sino una manera de afirmar que la luz que arde en lo profundo de nuestras pupilas no puede dejar de ser la misma luz que arde en lo profundo de las estrellas y que aquí hay una una consanguinidad de los mundos digamos así una una correspondencia del todo con el todo es lo que permite pensar que cualquier destino humano también es no solamente un testigo del universo sino que muy posiblemente es algo más complejo y más conmovedor una síntesis del universo porque la en la parte de alguna manera está contenido del todo y que nuestra ilusión por ejemplo de la vida y de la muerte de la fugacidad y del tiempo no es más que la manera particular como un organismo percibe por momentos un misterio que no solamente es vastísimo sino que no nos es ajeno no todo lo que pase en el conjunto del universo de alguna manera pasa en nosotros pero bueno todas esas cosas están allí sugeridas y también el conflicto meramente familiar entre Baudelaire y su madre entre Baudelaire y su mujer entre el poeta y su madre el poeta y su mujer el poeta y la sociedad es también una reflexión profunda sobre cuál es el lugar del arte cuál es el lugar de la cultura cuál es el lugar de la poesía cuál es el lugar del lenguaje en el orden de la realidad y qué tan equivocada puede andar una sociedad que pierde el sentido trascendental de los lenguajes creadores y empieza a verlos como como cosas sospechosas y empieza a ver el destino de los artistas o como algo trivial o como algo contingente o como algo desdeñable porque por supuesto una cultura que renuncie de tal manera a su relación profunda con el lenguaje y a su relación profunda con la música y a su relación profunda con la creación está cortando las raíces de su propio ser y se están condenando el poema por supuesto que tiene en algunos versos sobre todo ese tono nuevo demasiado violento demasiado provocador que hace que aún hoy para ciertos oídos a veces no acostumbrados a la poesía y a veces no acostumbrados a que la poesía sea rudeza y a que la poesía sea desafío pueden sonar muy muy rudos muy violentos que la madre por ejemplo le diga a Dios porque no habré parido todo un nudo de víboras antes que concebir este ser irrisorio o o que yo no pueda arrojar a las llamas este monstruo contrahecho ¿no? y la afirmación ya sabré yo volver tu odio que me aplasta contra este instrumento de tu malignidad y sabré castigar esta planta nefasta para que sus retoños no puedan infectar bueno la sociedad de su tiempo sintió el el cimbronazo de este de esta voz de este tono de este de esta poesía que no se parecía a nada que se hubiera hecho tan abiertamente así por supuesto que hay momentos de la divina comedia que son muy rudos y muy altisonantes y donde Dante se atreve a decir cosas escatológicas y brutales pero no es algo dirigido específicamente para contrariar a la sociedad de su tiempo al contrario Dante está tratando de no solo de fascinar a la sociedad de su tiempo y de arrastrarla consigo hacia un viaje a la vez histórico fantástico y místico conmovedor sino que no está tratando de crear un abismo entre él y el mundo al que está nombrando si bien Dante por supuesto también está dinamitando el mundo medieval no lo está haciendo de una manera tan frontal tan desafiante lo está haciendo de una manera más más onda más sutil y claro Dante una de las consecuencias de la obra de Dante fue digámoslo así siempre ese tipo de afirmaciones son simplificaciones pero digámoslo así una de las consecuencias de la obra de Dante fue el fin de la edad media fue la llegada del naturalismo fue la llegada del renacimiento fue una nueva alianza entre el orden cristiano y el orden pagano y no sabemos todavía cuáles serán las consecuencias de una obra como la de Baudelaire pero por supuesto ya en el primer poema de las flores del mal está ese tono está ese desafío y seguramente incomodó mucho pues en primer lugar a su familia tuvo que haberse incomodado terriblemente a la sociedad de su tiempo también aunque este no fue uno de los poemas que fueron llevados a los tribunales parece que Francia que acababa de cortarle la cabeza a un rey no se escandalizaba de todas maneras tanto de que un hijo renegara de su madre o de su no o de su mujer o o que un poeta reivindicara su derecho a existir lo que hizo que llevaran los poemas a los tribunales fueron más bien algunas ofensas a la moral a la moral en boga una suerte de defensa no muy vehemente tampoco del homosexualismo que hay en las escenas del poema mujeres condenadas y y algunas de las afirmaciones y algunas de las de las estampas que hay en sus poemas hicieron que el poeta fuera llevado a los tribunales y que los jueces pues sometieran a a juicio las afirmaciones que había allí pero bueno ese primer poema que algo nos da ya del sabor de lo que va a ser la aventura poética de Baudelaire siendo el primer poema del libro las flores del mal está precedido por otro que se llama que es una dedicatoria al lector se llama al lector y es el primer poema que uno se encuentra cuando abre el libro parece que fuera un poema anterior al libro en la medida en que es un poema que parece abarcarlo Baudelaire en vez de hacer un prólogo explicando lo que se propone eso con la poesía no es buena idea porque el poeta no puede saber lo que se propone es más un poeta casi nunca puede saber qué hizo puede saber qué intentó hacer pero nunca puede estar seguro de haberlo logrado y si el poeta está muy seguro de haber logrado lo que se proponía lo más probable es que no le haya quedado bien porque porque una obra literaria y en general una obra artística no puede considerarse un triunfo si solo logra lo que el artista se proponía solo puede considerarse un triunfo si logra mucho más de lo que el artista se proponía si logra decir más de lo que el artista sabía si logra hacer más de lo que el artista podía si si algo si algo no viene en ayuda del poeta o del artista y le abre súbitamente en el ejercicio mismo de la creación horizontes que él no habría advertido de antemano porque si si hacer una obra de arte fuera simplemente copiar lo que ya se sabe si escribir un poema fuera solamente decir lo que ya se me ocurrió lo que ya pensé y lo que ya elaboré no podríamos hablar de realidad de un ejercicio de creación hablamos de un ejercicio de creación cuando en el proceso mismo de ejecución de la obra algo aparece que no estaba en los planes algo se descubre por la dinámica misma del ejercicio creador y es por eso por lo que creo que el poeta Oden tenía razón cuando decía que un artista solo sabe lo que busca cuando lo encuentra y que lo apasionante lo peligroso lo intimidante y al mismo tiempo lo inquietante del proceso de la obra de arte es que el artista así como corre el riesgo de aceptar y corre el riesgo de descubrir lo que no preveía también corre el riesgo de fracasar y de vendirse va por un camino muy estrecho y va un poco tanteando y va y va un poco a ciegas y fracasar es lo más fácil y además hay lectores y hay críticos que le reprochan mucho a los escritores y a los artistas el no haber logrado hacer una gran obra de arte eso es típico de los críticos en casi cualquier campo hasta en el fútbol siempre saben más que los que están jugando porque es que de la teoría a la práctica hay un abismo y el que sabe mucho desde afuera sabrá muy poco cuando le toque enfrentarse al hecho a ese trabajo y a esa búsqueda y a esos vértigos entonces hay quienes le reprochan mucho a los artistas en no haber logrado el milagro o a los poetas en no haber logrado el milagro la verdad es que no lograr algo maravilloso eso no es una culpa es apenas una desdicha y claro el que no lo intenta nunca fracasará el que fracasa es porque por lo menos lo intentó y a veces lo logra a veces conquista algo de lo que el mismo puede sorprender entonces poder leer en este en este en este episodio cero digámoslo así ya que no es el primer poema sino el poema anterior al lector si escribe no un manifiesto de lo que va a ser su su libro pero si un poema que de alguna manera no es el preludio anuncia anuncia un montón de temas anuncia un montón de ritmos anuncia un montón de aventuras que el libro nos va a permitir a visorar el libro Las Flores del Mal como he dicho publicado en 1857 cuando yo tenía 36 años y que y que tiene poemas que debió escribir durante 20 años posible desde los 16 o los 17 quien sabe cuál será el primero de los poemas que escribió de los que aparecen en el libro quien sabe cuáles son de la pura adolescencia se sabe que el poema El albatros poema muy famoso en donde compara al poeta con un pájaro de grandes alas del mar que cuando lo capturan los marineros y lo ponen en la cubierta de los barcos el pobre pájaro se ve torpe y se ve contrahecho porque como dice el poeta sus alas de gigante le impiden caminar entonces parece un veodo un borracho un muñeco el pájaro tratando de caminar por la cubierta del barco pero cuando está volando pues es el rey de los de los de los aires ¿no? de los cielos Baudelaire había sido enviado por su padrastro el general Lopic que lo quería orientar hacia una vida virtuosa y hacia una vida próspera a ver si arrebatándolo a sus malas compañías en París arrebatándolo a esos burdeles que visitaba en la isla de San Luis y en otros lugares de la ciudad y arrebatándolo a la compañía de algunos camaradas viciosos y mandándolo a un viaje a los mares del sur de pronto el poeta se regeneraba y entonces el general Lopiclo montó en un barco y lo mandó para las indias orientales se dejó enviar y alcanzó a llegar hasta la isla Mauricio ya se arrepintió del viaje y se bajó y decidió esperar a que Ivaco volviera o tomar otro barco y volvió a llegar a Francia otra vez a los bordeles de la isla de San Luis y otra vez a la frecuentación de sus amigos y otra vez a los círculos de la Chis por allí y a los círculos del opio por allá y a los brazos de Jean Duval la mulata de la que no solamente se enamoró y con la que no solamente convivió sino a la que ostentaba por las calles de París para contrariedad de su madre y para contrariedad de la sociedad exquisita francesa que no veía con buenos ojos ni esa frecuentación de los de los bajos fondos de la ciudad ni ese ni que alguien de cierta posición alternara con con seres de procedencia más humilde y además esa suerte eso que llamaría la sociedad esa promiscuidad de las razas si todavía hoy es vista con cierta desconfianza en esos tiempos era prácticamente un ni siquiera un pecado sino un crimen entonces y Baudelaire sabía pues que eso era precisamente lo que quería hacer por las calles de París no desafiar todas esas supersticiones y todas esas prohibiciones de su tiempo y todos sabemos que buena parte de lo que Baudelaire hizo y de la influencia que Baudelaire obró sobre los poetas posteriores o los artistas posteriores y sobre los lectores y sobre la sensibilidad de su tiempo obraron grandes transformaciones en la sociedad francesa hicieron de Francia una sociedad por supuesto llena todavía de defectos y de imperfecciones pero que aspiró a una suerte de universalidad a hacer la conciencia del mundo a tener conciencia de distintos lugares a criticarse a sí misma también por las arbitrariedades que el poder francés obró tanto en África y en el Caribe como en el mundo y a generar un espíritu crítico que al comienzo tenían unos cuantos que había sido el espíritu crítico de la revolución pero que ciertamente en ese siglo como de la de la saciedad que era ya el siglo XIX nadie encarnaba más nítidamente que Baudelaire el libro pues Las flores del mal viene precedido por la advertencia por una extraña advertencia que Baudelaire hace en este poema que se llama Al lector y es la advertencia de que de todos los males que afligen al ser humano en nuestro tiempo el peor el más feo el más malo el más inmundo es el tedio que aunque no produce dice él grandes gestos ni grandes gritos bien podría hacer de la tierra un despojo y de un solo bostezo bien podría tragarse el mundo es extraño que Baudelaire diga eso al comienzo de su libro que el tedio es el peor de los males es un truco retórico es un juego es apenas un énfasis porque afirma Baudelaire en el poema que abre ese libro al que dedicó la vida entera que ese es el monstruo delicado que más terriblemente amenaza al mundo Isaia Berling en su libro las raíces del romanticismo del que ya hablaremos de nuevo en otra jornada sostiene que el principio básico de la rebelión romántica por decirlo así cierta desconfianza alemana que del ingenio francés y de esa alianza del espíritu cortesano con la frivolidad social y con los resplandores de la razón que se dio a finales del siglo XVIII en las vísperas de la revolución en algún momento de su obra Nietzsche dice que Baudelaire es un verdadero alemán son curiosas esas afirmaciones pero Berling sostiene que el gran principio articulador del romanticismo fue algo nacido del pietismo alemán que miraba cierta mundanidad el gran mundo francés con desconfianza ¿no? sentía que había como una conspiración contra algunas cosas que era mejor respetar y entonces vamos a tratar de interrogar qué era lo que estaba pasando allí y lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es el tedio? podríamos tratar de definirlo como como la falta de entusiasmo es decir como entusiasmo era para los griegos antiguos en teos el entusiasmo es como la posesión divina alguien está entusiasmado cuando está poseído por un dios el entusiasmo en esa medida es como algo que nos insufla una vida allí donde de pronto desfallecemos y nos permite emprender tareas que no emprenderíamos si no estuviéramos entusiasmados si no estuviéramos en cierta medida poseídos un mundo sin grandes principios sin grandes pasiones sin valores definidos sin un sentido de la aventura del heroísmo de la abnegación y ni siquiera del sacrificio parece que era el mundo que sucedió a la derrota de los sueños de la revolución francesa ese sentimiento de vacío de soledad de desamparo pero sobre todo ese sentido que fue creciendo ese sentimiento que fue creciendo de falta de sentido algo que hoy tendemos a identificar con un mal muy generalizado de nuestro tiempo que es la depresión que hace unas décadas se llamaba angustia existencial y que ya hace siglo y medio Federico Nietzsche había saludado como el más incómodo de los huéspedes que ya estaba tocando a nuestra puerta el nihilismo el nihilismo consiste precisamente en que con el derrumbe de los fundamentos y de los valores de una civilización que en este caso por supuesto es la civilización cristiana ¿no? el mundo parece haber perdido sus grandes principios sus grandes pasiones sus valores definidos y queda como en un vacío a merced de de grandes incertidumbres y de y de un sentimiento un vértigo de temor de grandes desastres se diría que llamamos nihilismo a la tentación de la nada y fue percibido muy fina y muy intensamente por los artistas en ese amanecer que siguió a la embriaguez de la ilustración y a la llamémosla así la borrachera de la revolución es básicamente se diría una enfermedad de la cultura y muy posiblemente es una enfermedad del lenguaje los antiguos pues pensaban que el entusiasmo era la posesión de una divinidad y en esa medida era a la vez una forma de la inocencia y un mundo digamoslo así marcado por la hospitalidad con los dones de la realidad Heldoling hablaba de que en el mundo hay dones y hay méritos llamaba dones a todo aquello que hemos recibido y llamaba méritos a todo aquello que nosotros podemos hacer hay muchas cosas que hemos hecho nosotros la cultura es es hechura nuestra las lámparas las sillas las casas los edificios los puentes las mesas los libros las obras de arte los aparatos las máquinas la técnica los teléfonos los computadores los aviones todos esos son nuestros méritos es todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos sabido hacer las transformaciones que obramos en el mundo una cueva nos enseñará la idea básica de lo que es una casa pero nosotros hacemos la casa la llenamos de nuestro propio sentido y el ser humano solo sabe habitar en realidad en la cultura o sea en lo que él ha transformado no es muy hábil para habitar en la naturaleza y solo habita en la naturaleza si traslada a ella todas las herramientas los instrumentos los saberes y las destrezas que ha construido la cultura con eso que llamaba Hegel el espíritu objetivo o sea un vaso es espíritu objetivo porque ahí en el vaso no está solamente una materia tomada de la naturaleza sino una idea nosotros tomamos la idea y utilizamos la materia para darle forma a esa idea y entonces con la idea de mesa hacemos la mesa y con la idea de casa hacemos la casa y con la idea de libro hacemos el libro pero eso es espíritu objetivo o sea no es ya materia natural sino materia transformada por el espíritu esa idea del espíritu objetivo hegeliano o sea todo lo que todo lo que es cultura es espíritu objetivo toda nuestra cultura material sobre todo eso es lo que hacemos pero hay algo pero hay otra cosa que es lo que hemos recibido esos son los dones según el según la sugerencia de Helderlin ¿no? nosotros no hicimos el agua nosotros no hicimos el aire nosotros no hicimos los bosques no hicimos la vida misma ¿no? no es fruto nuestro nosotros la perpetuamos pero no la inventamos el espacio el tiempo la luz son dones ¿no? es lo que hemos recibido o lo que nos ha recibido pero no lo que necesariamente haya brotado de nosotros y Chesterton solía decir que nosotros solo podemos conocer lo que hacemos pero que no logramos conocer que logramos entender lo que no hicimos que podemos entender un computador que podemos entender un televisor que podemos entender una una aeronave que podemos entender una herramienta o un puente o un edificio porque los hemos hecho nosotros pero que lo que no hemos hecho nosotros no 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 alcanza nuestro conocimiento nuestro entendimiento que no entendemos el aire que no entendemos el agua que no entendemos la vida que no entendemos los árboles que no entendemos las semillas intentamos entenderlos y algo avanzamos cada día un paso en el proceso infinito de entender esas cosas pero que si nunca lo logramos plenamente y entonces todo está más allá de nuestro entendimiento y el agua sigue siendo un misterio y el aire sigue siendo un misterio y hoy podemos decir como dijo hace 18 siglos San Agustín o hace no sé cuántos cuando le preguntaron qué era el tiempo y contestó si no me lo preguntan lo sé pero si me lo preguntan no lo sé entonces Helder también sentía que nosotros estamos cada vez más envanecidos de nuestros méritos y somos cada vez más ingratos con los dones apreciamos mucho el agua embotellada porque la hicimos nosotros pero al agua natural al agua que es un don la envilecemos la envenenamos la arruinamos la contaminamos y eso hacemos con el aire y eso hacemos con los bosques y eso hacemos con las selvas y eso hacemos con el mundo es decir somos somos solo parecemos solo parecemos capaces de respetar lo que hemos hecho porque a través de lo que hemos hecho nos admiramos a nosotros mismos y nos celebramos a nosotros mismos pero pero que somos ingratos y profanadores con todo lo que hemos recibido que además es lo fundamental porque ciertamente a mí me gusta repetir esta frase pero creo que es verdadera nosotros podemos vivir sin lo que hemos hecho pero no podemos vivir sin lo que recibimos podemos vivir sin aviones pero no podemos vivir sin oxígeno podemos vivir sin computadores pero no podemos vivir sin agua sin vegetación sin aire y sin embargo nuestra edad supuestamente de progreso cada vez está más perdida con respecto al sentido de las prioridades también decía Helderling que al comienzo nos fue dado todo no solo en el comienzo en la infancia de las naciones sino en la propia infancia personal de cada uno nos fue dado todo y lo que más nos fue dado fue como una inocencia y una alegría en la capacidad de apreciar y de recibir lo que se nos da un niño está maravillado con el mundo un niño está deslumbrado con el mundo muy bellamente decía Cisterton para un niño de de ocho años es maravilloso oír decir que Pedrito al abrir la puerta encontró un dragón pero que para un niño de cinco años ya es maravilloso y es decir que Pedrito abrió la puerta la infancia está llena de esa gratitud y de ese asombro y Helderling hacía una analogía con la infancia de las naciones las naciones en su comienzo en su origen estaban tan maravilladas como niños con el mundo y estaban asombrados con él y llenos de gratitud y llenos de lúdica y de capacidad de juego con el mundo no estaban no están tan poseídos por la necesidad de entender y de conocer sino por la posibilidad de jugar y de disfrutar de ese mundo pero Helderling dice que todo nos fue dado al comienzo pero nos fue dado para que lo perdiéramos bueno esa es una tesis que hay que rastrear mucho porque estamos llenos de consecuencias Helderling pensaba que todo nos fue dado para que lo perdiéramos que la infancia misma nos fue dada para que la perdiéramos que la infancia de los pueblos los mitos de la antigüedad los mitos fundadores de las sociedades y del mundo todo eso nos fue dado para que lo perdiéramos pero porque el hecho de perderlo engendra en los seres humanos y en los pueblos una nostalgia una nostalgia de esas de esa de esa inocencia una nostalgia de ese deslumbramiento una nostalgia de esa lúdica si se quiere y de esa y de ese deslumbramiento con el mundo y que es sólo esa nostalgia la que puede hacer que nosotros recuperemos esos dones perdidos y tal vez logremos recuperarlos ya como méritos nuestros no como algo que todavía pueda perder mientras mientras nos es dado para perderlo lo perderemos cuando ya por nostalgia de lo que tuvimos aprendamos a valorarlo y aprendamos a a a preservarlo tal vez esas cosas que se tuvieron al comienzo como un don las podremos tener de otra manera de una manera menos frágil de una manera menos perdible si se quiere bueno lo cierto es que que la naturaleza está allí la naturaleza que es como el mar de Valerí que siempre recomienza hubo en los comienzos de la era romántica esos debates asombrosos entre Hegel y Helderlin que encarnaban según parece las dos maneras de ser humano que hay en el mundo así como decían los antiguos no fue Coleris el que lo dijo que cada ser humano solo puede ser o platónico o aristotélico que no hay sino esas dos maneras de ser uno podría decir en tiempos más modernos que solo podemos ser o hegelianos o o helderlinianos ¿no? Hegel alguien que piensa alguien que cree en el progreso que cree en la historia que cree en la predeterminación de la historia que cree que vamos hacia un fin que el espíritu tiene un propósito y que desdeñando la naturaleza piensa que solo el espíritu le ha traído realmente animación al mundo que solo admira la novela de la historia y que piensa ese es Hegel que el estado es la realización de la idea moral mientras que Hegel que cree en la naturaleza más que en la historia ¿no? que cree en la necesidad de una relación más profunda del ser humano con el mundo que piensa que la historia no va hacia un desenlace y hacia un finalismo sino que obedece más bien a unos ciclos y que desconfía profundamente del estado curiosamente a pesar de ser alemán Helderlin desconfía profundamente del estado y sobre todo desconfía de esa idealización del estado que hacía Hegel porque Helderlin dice en su novela Hiperión que siempre que el hombre ha querido hacer del estado su cielo se ha construido su infierno bueno la edad que nació con el racionalismo la edad que nació con el siglo de las luces con el empirismo y con el racionalismo alemán alimentó la idea de que no solamente somos los protagonistas de una novela que va hacia un final hacia un desenlace espléndido sino que que todo marcha siempre hacia mejor y el filósofo Leibniz sostuvo que este es el mejor de los mundos posibles Voltaire cuando le oyó decir a Leibniz que este era el mejor de los mundos posibles dijo este cree que todo es óptimo y se inventó la palabra optimismo la palabra optimismo sólo existe desde hace dos siglos fue inventada por Voltaire para describir al consejero Áulico Leibniz que había dicho que este mundo es el mejor de los mundos pero también no para nombrar sólo al consejero Leibniz sino para nombrar esta época la época del optimismo la fe en el progreso la idea de que cada día somos mejores de que cada día ascendemos hacia el cielo de algún modo que es lo que Hegel pensaba Voltaire que desconfiaba mucho de eso de esa idea de Leibniz y del siglo XVIII de que este es el mejor de los mundos y que va cada vez mejor escribió el cándido para hacer una especie de catálogo de todos los desastres y las catástrofes que pasan continuamente en el mundo para demostrarle a Leibniz que este no es el mejor de los mundos que en este mundo pasan muchas cosas malas ¿no? Voltaire fue quien dijo un poco para contrariar ese optimismo y ese triunfalismo de la sociedad moderna esa frase tremenda dejaremos al mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar y y todo esto que he dicho sobre sobre el nihilismo sobre el cuanticismo sobre el progreso sobre el optimismo lo digo porque modeler por supuesto cuando nació y cuando creció y en su adolescencia no solamente se encontró con el conflicto familiar de que no lo veían no veían con buenos ojos su vocación por las letras y por la poesía y por el mundo digamos irregular del que la poesía tantas veces se nutre sino que se encontró con una sociedad y con una leyenda y con un relato de la vida de la sociedad que era ese el que sucedió a la revolución francesa y a la época napoleónica la fe en el progreso del mito de la virtud del mito de la opulencia y el mito del ascenso de la sociedad y en esa medida Baudelaire se parece mucho a Voltaire Voltaire es un crítico de ese optimismo y no deja de recortarnos todos los peligros y todos los riesgos y todas las cosas graves que pasan en el mundo para que no nos embriaguemos demasiado en un optimismo ingenuo y las flores del mal son un equivalente de ese viejo catálogo que Voltaire había hecho de los desastres posibles y de las flaquezas del ser humano y de todo lo que hay en nosotros que no podemos llamar ni superioridad ni triunfo ni optimismo ni progreso ni deslumbramiento sino más bien la persistencia en el ser humano de un montón de cosas que están allí desde hace mucho tiempo y que no las remueve tan fácil la moda del progreso habría que leer las flores del mal ante una pantalla llena de comerciales de televisión que están siempre diciéndonos que todo es bello que todo es saludable que todo es próspero que todo va cada vez mejor porque así como Voltaire le predicó todo eso al siglo de las luces Baudelaire le predicó todas esas cosas que dicen en su libro al siglo XIX que fue el siglo más embelesado y más deslumbrado con la idea del progreso es curioso que de todas maneras la televisión y la televisión comercial y los comerciales de televisión son son más bien como pastillas estimulantes para que soportemos los noticieros donde descubrimos que nada anda tan bien así como contra Leibniz pues y su optimismo Voltaire escribió el cándido ese catálogo de desastres y de catástrofes hecho para recordarnos que también existen otras cosas para que no nos embriaguemos de optimismo lo que hace Baudelaire no es distinto es un catálogo de otras cosas las que el optimismo comercial no considera las culpas los remordimientos los amores tortuosos las tentaciones mórbidas cierta crueldad que hay en el alma humana eso que Montaigne llamaba una punta de agridulce voluptuosidad la pregunta de por qué son tan tercos nuestros pecados y por qué son tan cobardes nuestros arrepentimientos por qué no tenemos eso después vino a recordarnos lo también Sigmund Freud porque no tenemos control pleno de nuestras pasiones de nuestras emociones por qué entramos como dice Baudelaire en el poema al lector en este en este poema de apertura de las flores del mal porque entramos alegremente por el camino cenagoso porque el mal se parece menos a una cripta que a una almohada ¿no? que nos adormese a que nos abandonamos con cierto placer y como el metal rico de nuestra voluntad es todo vaporizado por el mal que es como una especie de químico magistral virtud nos dice Baudelaire lo que yo veo es que es el diablo quien sostiene los hilos que nos mueve ¿no? eso es lo que dice Baudelaire en ese poema y después va a enumerar cuáles son algunos de esos instrumentos del diablo la violación el veneno el puñal el incendio no es que Baudelaire aconseje estas cosas pero nos recuerda que la humanidad que dice haber progresado tanto no parece haber renunciado a ninguna de ellas ni a la violación ni al veneno ni al puñal ni al incendio ni a todas las cosas que nos recuerdan los noticieros todos los días que en realidad le encontramos atractivo a los objetos repugnantes que como dice los versos de Baudelaire siempre son muy muy sonoros muy rítmicos muy muy estudiosamente efectivos ¿no? y en uno de los versos dice ya que yo ver la inferno de San Dondampa cada día descendemos un paso hacia el infierno pero en el en el caso del verso de Baudelaire parece construir la escalerita al final del verso por donde vamos bajando hacia el infierno ya que que cada día descendemos un paso hacia el infierno dice él y esto no le va a gustar nada a un mundo y sobre todo a unos poderes que han utilizado los sueños del progreso para vendernos la mercancía de nuestra perfección de nuestra superioridad de nuestra supuesta hegemonía sobre el mundo nuestro primado frente a la naturaleza y para hablar de nuestra debilidad ante los placeres clandestinos Baudelaire nos trae por ejemplo esta estrofa y como el libertino pobre que besa y muerde el seno magullado de una vieja ramera robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos con furia como naranja seca y lo que nos dice es que esa vieja debilidad ante nuestras brutosidades ante nuestras tentaciones ante nuestras crueldades incluso es algo que nos acompaña desde hace milenios desde el comienzo mismo de nuestra existencia como seres humanos y de la cultura y que es un poco temprano para declarar que ya alcanzamos la perfección la plenitud el progreso y que ya todos somos seres llenos de virtud y sin mancha cuando basta ver los noticieros para ver de qué manera los seres humanos corrientes y mucho más los príncipes y mucho más los dueños de los poderes y los potentados y los gobernantes están continuamente haciendo atrocidades con el mundo y perpetuando las viejas las series de la historia hay un momento en que Baudelaire se pone a enumerar todas esas pasiones esas turbulencias y esas flaquezas que caracterizan a la condición humana y que él considera su deber recordarnos para bajarnos un poco de la nube de nuestra idealización de nosotros mismos y tal vez podríamos hacerle una objeción cuando al enumerar los pecados y los vicios utiliza similes zoológicos eso ya en nuestra época no no nos agrada mucho que para hablar pues de lo que somos haya que decir que en nuestro ser están los chacales las panteras los podencos los simios los escorpiones los gavilanes las serpientes porque por supuesto hace tiempo ya que sabemos que que la mayor parte de esas criaturas son de una inocencia de una fidelidad a sus normas a sus instintos que no andan haciendo trampa con respecto a las leyes de la naturaleza que sabemos perfectamente que podemos inspirar de ellas que no están innovando que no están inventando y que en esa medida los seres humanos no somos seres más peligrosos que cualquier escorpión y que cualquier pantera y entonces pues esa objeción digamos desde el horizonte de nuestra época y de nuestra cultura es una objeción menor en la medida en que Baudelaire está tratando de hacer una música para hablar de esos monstruos chillones gruñones rampantes que están en la jaula de nuestros vicios pero por lo menos nos recuerda que ninguno de esos vicios o de esas tendencias que la cultura llama pecados e incluso crímenes es algo falso más bien son algo natural más bien son algo que está en nosotros desde el comienzo la cultura se esmera por superarlo por controlarlo por introducirlo en un orden de respeto de responsabilidad de convivencia de cortesía si se quiere pero no son no son cosas extrañas a nosotros más bien son lo que más profundamente nos caracteriza por el hondo pasado de naturaleza a la que pertenecemos y la cultura vale la pena en la medida en que nos ayude a dialogar con todas esas fuerzas esas pasiones esas energías que hay en nosotros y nos permita construir una sociedad en la que podamos convivir sin olvidar lo que somos y sin olvidar la vieja herencia de la condición humana son cosas pues naturales y más bien es la cultura la que puede decidir qué hacemos con ellas por eso para Baudelaire esos no son los grandes males que hay en el ser humano curiosamente para él el monstruo peor que es lo que dice al final de su poema es el tedio o sea el tedio que es lo que descubrieron estos seres humanos del siglo XIX que nacía de la muerte de los grandes sueños de la muerte de las grandes aventuras de la muerte de los grandes principios de la muerte de los grandes valores cuando el ser humano de pronto se siente en el centro de un mundo que no parece tener sentido que no parece exigir de nosotros grandes compromisos grandes ambiciones que quiere inclusive adocenarnos en una cierta pasividad y hacernos sentir que lo único que necesitamos es consumir nuestra ración de mercancías cotidianas y olvidarnos de todo lo que la historia nos propuso en términos de búsqueda de la belleza en términos de búsqueda de la grandeza del heroísmo de la abnegación de la solidaridad de la belleza de la ya esos grandes sueños dejémoslos atrás parece decirnos nuestra época ahora conformémonos con estar allí rumiando nuestra pasión de conformismo y de docilidad y es lo que en gran medida esperan hoy los estados en el mundo entero de los seres humanos mucha pasividad mucho sometimiento mucha conformidad mucha docilidad a los parámetros y a los dictados de unos poderes que gobiernan el mundo que a veces lo gobiernan mediante la seducción publicitaria que a veces lo gobiernan mediante la embriaguez demagógica y que a veces lo gobiernan mediante la intimidación y el miedo es como si Baudelaire nos dijera que más grave que haber padecido por milenios todas esas ferocidades humanas y todos esos instintos que nos caracterizan todas esas cosas que padecimos o que mostramos ser igual en las cavernas en el circo romano en las guerras en las criptas tal vez más grave que todo eso es que de pronto llegue una época en la que nuestro espíritu esté inmerso en un gran vacío y en que la apatía no es que nos haga inexistentes sino que nos haga víctimas quien sabe de qué gigantesco despojo él piensa que ese pedio bien podría devorarse al mundo de un bostezo Nietzsche también lo vio y supo mejor que Baudelaire hacia dónde íbamos Marx lo vio también y supo nombrarlos Marx supo decir que en este mundo todo se volvería mercancía y entonces comprendemos que ese tedio que Baudelaire advirtió como el peor de los monstruos esa muerte de la edad del heroísmo y de los grandes sueños y de los grandes anhelos humanos podría arrojarnos inermes en manos de los grandes mercaderes de los vendedores de espectáculos para atenuar el tedio y que tal vez terminarían ofreciéndonos esto ya es algo que solamente podemos decir no atribuirle a Baudelaire sino a nosotros mismos después de su lectura ¿no? podrían perfectamente esos beneficiarios del tedio universal ofrecernos a domicilio y a plazos y empacado al vacío y bien surtido y múltiple e infinito todo el arco iris de nuestros sueños perdidos de nuestras aventuras frustradas de nuestras pasiones postergadas de nuestro fracaso imposible en forma de exquisitas y costosas formas del entretenimiento y de la mercancía y también no deja de decirnos que ese tedio a ver cuáles son las palabras exactas que usa no sueña con patíbulos mientras fuma su pipa eso que alguien esté fumando la pipa y al mismo tiempo soñando con patíbulos parece aludir mucho más a la banalidad del mal de la que hablaba Anna Arendt ¿no? el modo como el ser satisfecho conformista y buen consumidor de lo que le vende su época contempla sin inmutarse todas las crueldades posibles y todas las arbitrariedades posibles el peligro de que también la política se vuelva un espectáculo y que los césares preparen como grandes enlaces de la historia un diagrama de las flaquezas humanas de eso que llamaban los pecados humanos convertido finalmente en el gran circo universal muchas gracias muchas gracias a ti querido William ya hay una primera pregunta de Rubi Ramos que dice ¿se podría pensar que las flores del mal tiene alguna influencia del libro de Job? pues bueno yo no lo había pensado pero pero pues es algo que se puede pensar por supuesto es 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 interesante pensarlo el libro de Job el libro de Job es un es un es extraño que haya sido aceptado por los por los obispos y por los pontífices como un libro bíblico aunque bueno para la para cierta moral que las iglesias instauraron la biblia habría que expurgarla de buena parte de su contenido porque no está muy llena de buenos ejemplos ¿no? a veces uno entiende por qué cierto clericalismo latinoamericano volvió la biblia un un libro ultrasagrado pero eso sí con la condición de que nadie lo leyera porque nadie estaba en condiciones de entenderlo bien y de asimilarlo bien y sólo los sacerdotes y los intérpretes podían tener acceso a los arcanos del sentido de ese texto la biblia digamos que como texto literario es bodeleriano ¿no? la biblia como texto literario muestra la complejidad de la condición humana y no nos vende colosinas morales y colosinas estéticas ¿no? entonces pero de todos los libros que hay en la biblia habría que pensar que el más inconveniente es el libro de Job y que tal vez está allí más por un descuido de los compiladores que por un celo de los compiladores en la medida en que el libro de Job tiene una ¿no? un elemento muy perturbador y es que empieza contándole a uno que el diablo estuvo un día haciéndole visita a Dios en el cielo y estuvieron conversando un buen rato y claro el lector piadoso que lee la biblia con toda la humildad y la obediencia que se debe pasa por encima del texto y no dice nada pero cualquiera que lo lea se dirá ¿y qué hace el diablo visitando a Dios en el cielo? lo de leer sería lo primero que diría y esto desde cuando nos dijeron uno no puede aquí pues ni pensar en el diablo porque eso es pecado pero Dios se sienta a conversar con el diablo muy tranquilamente un día en el cielo ¿no? y Dios le hace a Job el reproche le dice si ves a mí digo Dios le hace a Dios le hace al demonio la observación si has visto como mi siervo Job es tan es tan es tan fiel a mí y obedece mis leyes y cumple todos los preceptos lo has visto casi como haciéndole fieros Dios al diablo de como si hay gente que si es leal ¿no? y el diablo le dice ah sí pero pues porque no has hecho sino darle riquezas y darle bienes y darle ganados y darle hijos y como no te va a querer si no has hecho sino consentirlo toda la vida ¿no? faltaría ver cómo se comportaría si tú empiezas de pronto a darle una que otra adversidad y a quitarle lo que le has dado y Dios le dice aunque yo le quitara todo Job me seguiría amando yo no estoy tan seguro me dice el diablo no muy fiel a su condición de diablo muy teatralmente fiel a su condición de diablo yo no estaría tan seguro de que Job te siga respetando y apreciando ese diálogo es muy escandaloso ese diálogo en términos de la cultura y del orden mental de la cultura es es alarmante ¿no? no solo porque Dios y el diablo estén conversando tan apaciblemente como viejos amigos sino porque el diablo empieza a orar como tentador y Dios cae en la tentación Job le dice si le quitaras algo a tu siervo Job de pronto no te quedaría tanto y Dios empieza a hacer la prueba y empieza a quitarle a Job ¿no? primero sus ganados después un hijo después no sé qué y Job va sobreviviendo a todo eso y su fe va permaneciendo intacta intachable pero Dios ha caído en la tentación ¿no? entonces es un texto que que da para muchos debates teológicos y por supuesto para muchos debates culturales y entonces pues bueno ahí sí ya cada uno de nosotros puede empezar a ver qué tanto se pueden o no hacer analogías entre la obra de Baudelaire y el libro de Job aquí tenemos otro ¿cómo de Inés López Ramírez o Trenzando Memoria no se llama ¿cómo se siguió desarrollando la cuestión del tedio en la literatura ¿cómo se ha transformado o quizás eso ha perdido importancia hay hay unas páginas muy muy importantes y muy hermosas en un libro de George Teiner que se llama En el Castillo de Barbasul es una mirada muy amplia muy detallada y muy penetrante sobre la cultura moderna y en donde habla de cuál fue el papel que jugó la idea del tedio en la génesis de la gran cultura europea del siglo XIX ¿no? de ahí nacen algunas de estas reflexiones pero hay muchas más y muy muy ricas y muy valiosas y y yo creo que si de algo se podría hablar hoy pero no puedo yo decir que haya quien haya avanzado en ese tratado pero es el estudio que habría que hacer es que nuestra época es una época en la que se ha magnificado lo que yo llamaría el tedio bodeleriano ¿no? o el tedio que Baudelaire advirtió porque él mismo no estaba atediado porque su obra es una lucha contra ese tedio su obra es una lucha contra esa pasividad contra ese vacío contra ese estanque quieto que que quería ser la sociedad conformista de su tiempo pero nuestra época fascinada por el espectáculo abandonada a todas las adicciones esclava de todos los aparatos y de todas las cosas que distraigan que entretengan que 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 nos ayuden a no estar solos con nuestro ser con nuestras preguntas con nuestra conciencia con nuestros afectos con nuestra relación con los otros con nuestras preguntas por el futuro con nuestras preguntas por la vida con nuestras preguntas con el tiempo con ¿no? una época que desesperadamente está tratando de huir de sí misma atrapada en las cosas y en la red de las cosas es una época en la que ese tedio del que Baudelaire hablaba impera de una manera casi omnipresente pero no es que se manifieste como tedio es que ya no lo dejamos ni siquiera manifestarse como tedio aturdiéndonos antes de que aparezca como tedio antes de que aparezca como como angustia antes de que aparezca como como pregunta ¿no? hay que aturdirse y y la sociedad contemporánea y los poderes contemporáneos que nos conocen muy bien y cada vez nos conocen mejor han encontrado la manera de hacer de ese tedio universal yo diría que un negocio gigantesco pero al mismo tiempo un negocio que está acabando un un pozo muy profundo debajo de la superficie de la civilización porque porque por supuesto ya no hay no 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 cada vez hay menos seres humanos capaces de desprenderse de esas adicciones de ese opio electrónico de esa de esa pasión de ese frenesí por el espectáculo ya nadie le puede parecer por mucho rato satisfactorio un bosque la luna llena el batir de las olas la contemplación de un río no nuestra época va cada vez más acelerada hundiendo el acelerador hacia placeres cada vez más frenéticos y y que nunca son sobre todo esto muy importante en nuestra época el placer puede existir pero no puede ser gratuito ¿no? entonces para salvarnos del tedio ahí están los grandes dioses de la industria proveyéndonos sin cesar de todo pero cavando como digo el gran pozo bajo la superficie de la cultura un pozo de erosión que está arrasando con lo humano y un pozo de erosión que está simultáneamente arrasando con la naturaleza y habría que resumirlo todo con una frase como siempre perfecta de Kafka estamos construyendo estamos construyendo el pozo de Babel bueno aquí otro una pregunta o comentario querido maestro Alberto Guzmán Naranjo dice William es pertinente pensar en una relación de influencia entre Baudelaire y Mao Barbajaco o sea Miguel Ángel Osorio hay algo en el tono de los poemas de Barbajaco que permite pensarlo yo creo que sí yo creo que sí gracias Alberto y qué bueno oírte tan cerca porque es que hace tiempo no te oigo yo en una época pensaba uy quién ha aparecido aquí en esta pantalla muy bodelerianamente tu gato tu gato está tratando de intervenir aquí en la conversación a como de lugar bueno yo muchas veces he pensado que que Barbajaco no se parecía mucho a Baudelaire pero he llegado a otra a otra conclusión recientemente es que en nuestra tradición literaria y sobre todo en nuestra tradición crítica nadie se preguntaba si alguien se parecía a un autor si no si había sido incluido por ese autor porque como nosotros somos aquí colonizados entonces si escribimos tal cosa a ver si está si está allí la influencia de Baudelaire o si está la influencia de no sé quién o de tal cosa yo creo poco en las influencias y creo mucho más en las afinidades creo mucho más en las en las realidades compartidas yo no creo que haya una influencia de Baudelaire en Barbajaco debió conocerlo sin duda algo debió leer y debió encontrar la afinidad por supuesto pero si hay un gran parecido en su manera de vivir más que en su poesía ¿no? en su manera de vivir totalmente ¿no? Barba también corresponde también participa como Byron como Baudelaire como Helderlin como Rambaud ¿no? del esquema familiar típico el padre ausente la madre con la que se tiene un conflicto casi que indecible inefable ¿no? y una gran y una gran desadaptación con respecto al orden social existente en el caso de Barba Jacob eso precipitó como en el caso de Rambaud una gran fuga mientras que Baudelaire logró hacer de París su morada ¿no? pero no de las no de los hogares de París sino de las calles de París y de los arrabales de París y de los desagües de París logró hacer su morada Par Bajacón no logró hacer nunca su morada más que en la fuga como Rambaud ¿no? tuvo que irse hacia otros mundos hacia otros ¿no? hacia hacia ciudades más complejas más turbulentas más cósmicas en esa medida un poco más tolerantes un poco más incluyentes o por lo menos más indiferentes es que aquí la sociedad ni siquiera era indiferente al poeta sino hostil al poeta y a alguien como Baudelier pues como no iba a ser hostil una sociedad como la de como la de la Colombia de los años 10 de los años 20 de los años 30 cuando vino le tocó su ración de amargura por los años que alcanzó a estar aquí antes de irse ya para siempre entonces el conflicto de de Barbajacón con la sociedad de su tiempo y el conflicto original familiar y esa lucha con el tedio por supuesto que está allí también esa sed de pasiones de aventuras de fugas ¿no? las fugas alucinantes el delirio ¿no? y errar 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 a solas la luz de Saturno en Misien roto mástil sobre las olas en Vaivén y esa y esa búsqueda de acuarimántima de la ciudad ideal de la ciudad puramente abstracta fantástica es el reino de la poesía es un poco la fuga de de Baudelaire descrita al final del poema Benedicción como yo sé bien que tú guardas un lugar al poeta en las filas felices de tus santas legiones siendo Barba Jacobo un poco más libre de 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 liberarse ¿no? la metáfora de 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 Dios y la metáfora del 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 diablo y la metáfora de la de la de la liturgia ¿no? Baudelaire lo máximo que logra y es mucho es tomar la liturgia cristiana y darle un toque de voluptuosidad y de paganismo y en esa medida un giro luciferino ¿no? y es tomar el 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 la escala en donde Dios está arriba y Satanás está abajo y por una voltereta desafiante darle la vuelta y poner a Satanás arriba y a Dios abajo pero Baudelaire no logra escapar de la necesidad de esas metáforas porque él quiere un poco escandalizar a la sociedad de su tiempo y le parece que es bueno escandalizarla así Barba Jacob no escandaliza de esa manera y Barba Jacob escandaliza mucho más con su conducta que con su poesía su poesía vuela libre por encima de esas de esas cosas y es más bien una alta exigencia de audacia personal de valentía personal también Barba Jacob siente que la vida da duro y que es avara en algún momento dice ah de la vida barba que no nos da sus mieles sino con cierto ritmo y en cierta proporción y continuamente se queja de que el drama ha sido un drama horrible ruin y frustrado buena partida que me han jugado yo creía que esto tenía significado con la maraña y el embeleco de la ilusión entonces Barba Jacob confirma continuamente que lo que más altamente aspiraba la verdad y la ley y la armonía no lo ha podido conseguir y ha encontrado más bien la 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 hostilidad del mundo pero él va más allá de eso porque Barba Jacob siempre está llamando a ser dignos de la vida a pesar de que la vida no solo de si se quiere adversidad y por eso está esa estrofa tan valerosa tal vez la estrofa más valerosa que yo conozco en cualquier literatura es una estrofa de Barba Jacob que dice nada nada por siempre y merecía mi alma por los dioses engañada la verdad y la ley y la armonía sé digna de este horror y de esta nada y activa y valerosa o alma mía y sí creo que que sin que necesariamente uno pueda postular una influencia y es mejor así si hay una gran cercanía de los destinos de Baudelaire y de Barba Jacob aquí tenemos otra otra comentario de Carlos Fernando Rosero dice cuando los franceses leyeron por primera vez a Fernando Vallejo recordaron a Baudelaire muy agradable la conferencia un abrazo a todos muchas gracias sí claro no puede ser de otra manera porque porque también en el caso de Fernando Vallejo tampoco creo que haya tampoco creo que haya una influencia no creo que Vallejo haya tenido mucha relación con con Baudelaire ni lo haya leído mucho no le no es muy dado a leer versos y a partir de cierto momento menos y versos así regulares y medidos entonces pero me acuerdo que un día Fernando Vallejo me dijo ¿tú crees que eso tú crees que que no está bien eso de que uno odia a la mamá? yo le dije pues tiene ilustres antecedentes por ejemplo Baudelaire ¿no? por ejemplo Rambó entonces Fernando sonrió con nerviosismo y me dijo ah sí tienes que contarme entonces yo siento que por supuesto yo era no es más Baudelaire no odiaba a la mamá ¿no? sino que la amaba tanto que la quería solo para sí un día le dijo creo que siendo muy joven todavía cuando se tiene un hijo como yo uno no vuelve a casarse le dijo Baudelaire a su madre ¿no? y él como yo pues se sobreentiende ¿no? y entonces él tuvo el conflicto fue de que le hubiera que le hubiera admitir lo hubiera impuesto otro padre y lo hubiera sacado del ámbito en el que él se había de la crisálida cultural en la que él se había formado y entonces pues él se sintió desterrado del hogar fue por esa presencia intrusa ¿no? pero por supuesto que si alguien se parece a Baudelaire menos en la textura de lo que escribe que en la intención profunda de despertar a una sociedad de denunciar sus 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 errores sus extravíos sus contradicciones entre nosotros sin duda Fernando Vallejo y hay aquí Rosemar y Rivera otra pregunta de la relación de otro poeta colombiano con Baudelaire ¿tiene Baudelaire influencia en León de Grey por ejemplo en su poema Relato de Sergio Stepansky ¿cómo calificas este poema como el tedio a la vida o como algunos dicen una defensa de la vida? León de Grey si era un gran lector de Baudelaire y un gran admirador de Baudelaire y le escribió poemas a Baudelaire en su autorretrato clásico hace la misma genealogía o casi la misma genealogía que haría Borges ¿no? porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa dicen que soy poeta cuando no porque iluso suelo rimar en versos de contorno difuso mi viaje bayroniano por las vegas del Zipa tal un ventripotente agrómena de Zipa al que por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa de Baudelaire diabólico de Angelical Berlén de Archul Bambó malévolo de Sensorial Rubén y en fin que hasta del mismo Víctor Hugo o uniforme entonces ya en su autorretrato incluido como uno de los trazos de su autorretrato él era sobre todo en su juventud un gran admirador de Baudelaire su obra no se parece a la de Baudelaire su obra es desdeñosa pero no es desafiante su obra es él sabe escapar él sabe escapar hacia el reino de la música él sabe escapar hacia el reino de la soledad él sabe escapar hacia el reino de la arbitrariedad personal y no se desgasta en una rebelión contra el mundo y en un conflicto contra el mundo en algún momento dice que quiere andar lejos lejos de Santanderes y de Bolívares y y y y por supuesto siempre está tal vez el único tono en el que yo creo que es muy afín a Baudelaire y a lo mejor lo heredó de él es en ese ser de fuga hay unos poemas de Baudelaire que siempre están anhelando la fuga uno que se llama invitación a un viaje otro que se llama el viaje son y todos esos poemas hechos a esas islas distantes donde hay una suerte de paraísos de la voluptuosidad y la pereza en esas cosas León de Greve se le se le parece mucho pero claro León de Greve tuvo la fortuna de que en vez de vivir en una sociedad en una ciudad tan tan turbulenta y tan a veces tan sórdida como era el París de aquellos tiempos pues León pudo darse por una temporada grande en su juventud la vida en los grandes cañones del Cauca cabalgando con sus amigos y embriagándose viendo la selva de Múrice y de Oro y todo lo que nos cuenta tan jubilosamente en su poema relato de Ramón Antigua entonces él él no vive como en esa misantropía del mundo europeo que ya en esos tiempos era un poco crepuscular sino que él vive un poco en la embriaguez y en la en el júbilo de la mañana de América bueno parece que no no tenemos más preguntas esa era la última que han enviado entonces solo resta de nuevo agradecer tu generosidad con tu tiempo tu sabiduría y agradecerle a las personas que han estado esta noche en esta conferencia y reiterarles la invitación entonces para el próximo miércoles primero de diciembre que retomaremos miércoles primero jueves dos y viernes tres las tres últimas conferencias de este ciclo los dos siglos de Baudelaire por el maestro William Ospina muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a todos los presentes y la próxima semana nos veremos buena noche chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.